Tremenda polémica está causando el testimonio del ex socio del Chapo Guzmán Damaso López en el juicio que se le sigue al capo en Nueva York. Él acusó a Emma Coronel, la esposa del Chapo, de haber participado en el plan de fuga del narco hace cuatro años, de ser cómplice del Chapo. Claudia Ospina está en Brooklyn con más. María Damaso López fue la mano derecha del Chapo en el negocio ilícito de drogas. Hoy es uno de los testigos claves en este juicio y le dijo al jurado que Emma Coronel estuvo al tanto de todo el plan de fuga de su esposo en la cárcel de Antiplano en 2015. Hoy los asistentes al juicio del Chapo escucharon por primera vez la acusación de un testigo clave implicando directamente a Emma Coronel como la coordinadora junto a los cuatro hijos del Chapo, del gran escape del Chapo, de la cárcel en el antiplano en el 2015. Damaso explicó en detalle cómo se reunieron varias veces en el 2014 y 2015 con Coronel y los hijos de Guzmán para planificar en detalle la construcción del túnel que ayudó a liberar al narcotraficante. Dijo que a cada uno de ellos Emma le asignó tareas y que juntos trabajaron como familia para comprar un terreno adyacente al penal. Y tras construir el túnel, empleados del cartel sacaron a Guzmán por el túnel en una motocicleta remolcada por una polea. Damaso López, conocido como el licenciado, también aseguró que en 2016 el Chapo tenía serias intenciones de volverse a fugar y que junto con su compadre, el Chapo, planeaba pagarle dos millones de dólares al entonces director administrativo de un órgano de prevención y readaptación social para intentar una tercera fuga. Hoy Damaso López se enfrenta a una cadena perpetua. Emma estaba sentada frente a frente del testigo y en el momento de escuchar esa afirmación con la que fue incriminada, dicen que se notó muy tranquila y neutral y que en el momento no tuvo una reacción inmediata. Esto es la información que tenemos desde Brooklyn, Nueva York. Claudia Ospina, sigo contigo en estudio. Y hay que recordar que en todo momento pues Emma Coronel ha dicho que no tiene nada que ver con las acciones de su marido, que ella en realidad no sabía nada y se ha mantenido pues en ese sentido al margen. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...